Buenos días, plebes. Pues aquí voy caminando por las calles de Navajoa y preferí caminarlo, voy por un carro al taller y está muy lejos del taller, pero quise aprovechar para hacer un video y aquí voy caminando por las calles. Así que si alguien me encuentra, díganme adiós. No van a saber cómo voy grabando, pero aquí vengo. Y aquí ya me salió un perro. Es lo malo de andar por las calles, plebes. Ah, y aparte el calorcito está muy bueno. Pero para aquí vengo. Y hay mucha gente trabajando aquí, plebes. Aquí están tapando una fuga. Una fuga de agua. Y un saludo para ellos, ¿no? Los trabajadores de Omapas ahí andan trabajando. Andan checando las fugas, se las andan tapando. Hay mucha gente trabajando ahorita, pero es lo bueno. Y pues yo aquí vengo, con la banqueta, buscando la sonrita. Esta es la calle Cuauhtémoc. Y esta pues no sé cuál es la que sigue. Ahí por si alguien gusta caminar, pues aquí que me acompañe, ¿no? Otro día venemos aquí. Aquí casi le voy llegando a la tienda Leite. Este pues no tiene sombra, pero... Pero pues aquí vamos, en el solazo, en el calor. Es por las calles de Naojoa, plebes. Donde paso, hay restaurant. Hay taquitos, hay de todo. Hay una gasolinera. Aquí ya me puse cubrebocas. Vamos a llegar de pasar a la tienda Leite. Vamos a entrar por ahí. Vamos a entrar por ahí. Está aquí en La Bojosa, no la plebes. Aquí vamos a entrar por ahí. Vamos a entrar por ahí. Un saludo. Aquí vamos a entrar por ahí. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por ahí. Gracias por ver el video 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 Acron Gracias por ver el video 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 de youtube aquí en el metal blanco